Cuando hablamos de videos icónicos, entre comillas, referente a la narco violencia en México, sin lugar a duda fácilmente viene a nuestra mente el video de esta imagen. Sin lugar a duda un video que se quedó en la mente de mucha de la ciudadanía de aquel entonces y volviéndose un icónico video gore para el resto del mundo. En caso de que no conozcas este video o tan solo hayas visto un corto fragmento por videos de Tik Tok o Shorts de Youtube, te invito a conocer este video al completo. Mira morena lo que te pasa hijo de tu puta madre. El video surge alrededor del año 2014, más específicamente en julio. Como trasfondo tenemos que meses antes se había dado la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cartel de Sinaloa por lo que dicho cartel se había visto fuertemente debilitado. En cuanto a quien fue el cartel ejecutor se hablan de varios grupos, pero el más sonado es el cartel del Golfo, quien se encontraba fuertemente en guerra con el cartel de Sinaloa. Volviendo al video, vemos a las dos víctimas, un hombre robusto de cabeza afectada, quien responde al nombre de Félix Gámez García y se dedicaba al tráfico de drogas a Estados Unidos, y el otro hombre, delgado con bigote que dice ser el tío del primero, Bernabéz Gámez Castro. Por supuesto el grupo rival los interroga y no pierden tiempo en hacer ver mal al cartel de Sinaloa, esto a través de las palabras de Bernabéz, quien dice que el trabajo es duro y la paga muy poca, cerca de 300 pesos por hacer algunos trabajos, cosa de la cual se arrepiente. Aquí hay que hacer un breve paréntesis, y si, a pesar de que el video es reconocido por la brutal ejecución que hay, también cabe recalcar algunas palabras de Bernabéz, advirtiendo sobre unirse al narcotráfico, diciendo que debemos portarnos bien, no decir nada ni ver nada al respecto de estas cosas, que con eso nos va a ir bien y nada nos pasará. Después de eso escuchamos fuera de cámara un sonido escalofriante, el de una motosierra eléctrica. Vemos al verdugo acercar la sierra al cuello de Bernabéz, que con un corte rápido hace que caiga sobre el hombro de su sobrino. No hay gritos, solo el rostro adolorido de Bernabéz, mientras el sicario termina de cercenar la cabeza. En cuanto a Félix, otro sicario de negro aparece con un cuchillo en mano, y comienza a cortar su cuello y cabeza por un tiempo mucho más agónico de lo que pasó Bernabéz. Solo podemos ver los cuerpos decapitados de los dos hombres, y el video termina con una advertencia. Esto le va a pasar a todos los de Dos Torreta. ¿Tu nombre? Eric Gámez García. Soy originario de Cubiri de la Loma. Me he dedicado al narcotráfico en la ciudad de Phoenix. Caí preso. Tengo dos meses y medio aquí en Cubiri de la Loma. De aquí, cayendo aquí, yo hice conecte con Felipe Caro para con mi tío, porque le habían confiscado una camioneta por cabina y media, y mi tío ya se entendía directamente con él, para visitar al Cholo Iván, y al hermano del Cholo, y al licenciado, para llevar y traer información. ¿Tu nombre? Bernabéz Gámez Castro, soy de Cubiri de la Loma. Mi función era, yo conocí por parte de mi sobrino Lery, al Cholo Iván, gatillero Chapo Jumán, y al Sonri. Yo trabajaba con ellos, de hecho ellos, en ocasiones así, me mandaron al 89 Batería a hablar con el Coronel. Un día les llevé unos radios de comunicación de los Contras. Yo trabajaba con ellos en la forma de que, de Guamuche, los Mochis, me subía con ellos en el convoy, porque así me lo asignaron allá, el Cholo, y el Sonri. Y una vez habló el licenciado conmigo también, el licenciado, el brazo derecho Chapo Jumán, que les hiciera ganas, que les regalara con ellos, y pues la verdad pues, eso fue lo que pasó en la trayectoria que yo trabajé con ellos. Me pagaban muy poco, no me pagaban mucho. La última vez que fui, me dieron 300 pesos, para andar regando mi vida, pues, se me hizo bien poquito. De hecho ya, pues, yo le digo a toda la gente que, que si piensa en algo, con el dedo, algo que la piense, porque, porque no es fácil, no es fácil estar aquí y ya no vuelves para atrás. Pues, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Con esta gente no se juega. Yo lo único que les puedo decir es que, que esta gente Chapo Jumán no es como la platican, el señor. Y, y pues, la verdad, pues, que más les puedo decir yo. No anden poniendo el dedo, portasen bien. Si miran algo, cállense y, y van a estar tranquilos. Y a nosotros, que, ya nosotros ya, ya, ya valimos verga. Y, pues, a los que faltan más pelantes, pues, que se pongan abusados. Es todo lo que les puedo decir. Con lo gusten. ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.